Uno de los candidatos presidenciales, el señor Fausto, ¿cómo usted se siente, señores? ¿Qué ha pasado y todo lo que está aconteciendo a través de las elecciones de Acrobar? Bueno, donde quiera somos más. Las elecciones, bueno, pues esperando la segunda vuelta, ya que, como todo el mundo sabe, hubo un empate. 101 a 101, algo extraño, algo raro, pero pasó. Hay personas que se preguntan cómo ha sido un empate, que si hubo un voto nulo, ¿de qué forma pasó y que fue fuera de la ciudad? Hubo un voto nulo en Nueva York, que está marcado en las dos casillas, y eso trajo como consecuencia un empate. Si ese voto no hubiese dado nulo, hubiese sido 102 a 101, hubiese ganado uno de los dos por un voto. ¿Qué tiempo las personas pueden saber cuándo es que van a saber quién es el ganador de la presidencia? Cuando se hagan nuevas elecciones y la comisión decida qué día se van a hacer esas elecciones. ¿Se van a repetir las elecciones? Es lo que manda. ¿Hay personas que han dado ganador al contigante? Es la Junta la que da ganador. Hasta que la Junta no dé un ganador, y con un empate no se puede dar a nadie ganador. La Junta decide cuándo se van a hacer elecciones, y decidirá después quién ganó, cuando todos volvamos a votar. Gracias, Pauta. Gracias, Pauta. Gracias, Pauta. Gracias, Pauta.